Vamos a definir ahora una transacción para registrar las atracciones turísticas. A esta transacción la llamaremos Attraction. Y para cada atracción turística nos han pedido registrar el nombre de la misma, el país a la cual pertenece, una imagen de la atracción turística y una categoría que describa si se trata de un monumento, museo, entretenimiento, etc. Llamaremos Attraction ID al atributo llave de esta transacción. Y recordaremos siempre digitar punto para que GeneXus nos sugiera el prefijo y hace evitar errores de escritura. Completamos el nombre del atributo llave y vamos a definir su tipo con numérico de 4 dígitos al igual que hicimos con el identificador del cliente Customer ID. Como seguramente necesitemos definir más identificadores, sería buena idea si definimos un tipo de datos común para todos los identificadores, por ejemplo, un tipo al cual lo podríamos llamar ID, que sea numérico de 4 dígitos. Este tipo de datos creados por nosotros se llama dominio. Por ejemplo, una vez creado el dominio ID, podemos hacer que varios atributos sean del tipo ID, y todos serían numéricos de 4 dígitos. Tiene la gran ventaja de que si en el día de mañana necesitamos modificar esta definición, porque en vez de numérico de 4 necesitamos que los identificadores sean numéricos de largo 6, con modificar la definición del dominio será suficiente para que todos los atributos que estén basados en ese dominio se modifiquen en un solo paso. Para definirlo presionamos tabulador, y en la columna del tipo escribimos ID igual N, vemos que se autocompleta con numéric, y dejamos el valor sugerido por defecto de largo 4 dígitos. Presionamos Enter, y vemos que el atributo Attraction ID quedó ahora definido como del tipo ID. Vamos a ver ahora las propiedades del atributo Attraction ID. Estando posicionado sobre el atributo Attraction ID y presionando F4, esta ventana nos mostrará y permitirá cambiar varias características del atributo. Vemos aquí que el atributo está basado en el dominio ID, y por lo tanto quedó definido como numérico de 4 dígitos. Veamos que las propiedades se pueden ordenar alfabéticamente, y vemos aquí por ejemplo la propiedad AutoNumber. Esta propiedad por defecto tiene el valor False, y si lo cambiamos a True, pasaría a enumerarse correlativamente y automáticamente todas las atracciones nuevas que se vayan ingresando. Es decir, que cada vez que se inserta una atracción, al atributo Attraction ID se le asignará automáticamente un número nuevo siguiente al último existente. Aquí estaríamos configurando entonces la propiedad AutoNumber puntualmente para este atributo identificador Attraction ID. Otra alternativa sería configurar la misma propiedad para el dominio ID que hemos creado, para que cuando sigamos definiendo atributos identificadores de transacciones, podamos asignarles el dominio ID y así heredarían todo lo definido para el dominio, por ejemplo el tipo de datos y todas las propiedades configuradas. Para ver los dominios definidos, editamos la ventana Domains. Aquí podemos definir y editar dominios, de forma similar a cuando definimos atributos. Hacemos clic sobre el dominio ID y la ventana de propiedades se refresca mostrando las propiedades de este dominio. Ubicamos a la propiedad AutoNumber y la configuramos con valor True, y esto hará que todos los atributos que sean del tipo ID se enumeren correlativamente en forma automática. Volvemos a la ventana de la estructura de la transacción Attraction y pasemos ahora sí a definir el segundo atributo de la misma. Definimos el atributo AttractionName. Aquí también aprovechemos para crear el dominio Name del tipo Caracter y Largo 50 y definimos el atributo AttractionName del tipo Name. Ahora necesitamos un atributo para registrar el país de la atracción turística. Podríamos definir un atributo AttractionCountry como un carácter de Largo 50 y al momento de ingresar los datos, escribir el nombre del país. Ahora, ¿qué pasaría si queremos ingresar a dos atracciones turísticas del mismo país? Deberíamos ingresar el mismo nombre del país en dos oportunidades y cuidarnos de digitarlo exactamente igual, porque después tal vez necesitemos buscar a todas las atracciones de un país dado y para obtener eso el país debe haber sido escrito siempre igual. Veamos esta situación. Supongamos que tenemos registradas varias atracciones con su país respectivo. Por ejemplo, tenemos una atracción con el identificador 1, de nombre Museo de Louvre, que está en Francia, una atracción con el identificador 2, que se llama Gran Muralla y está en China, y una atracción con el ID igual a 3, la Torre Eiffel, que está también en Francia. Sabemos que el Museo de Louvre está en Francia y que la Torre Eiffel también está en Francia, pero por error o por desconocimiento escribimos distinto al nombre del país. Aquí escribimos France con una N de más. Entonces, para el sistema, este país no es el mismo que este. Por esto que puede ocurrir, esta solución nos sirve. Parece más razonable ingresar el país una sola vez y en un solo lugar, y luego en cada atracción hacer referencia al identificador del país correspondiente. O sea que deberíamos definir algo como esto. Un lugar con los países almacenados y en las atracciones hacemos referencia al identificador del país. El Louvre está en Francia, país 2, la Muralla China, 3 y la Torre Eiffel en Francia, también 2. Para definir esto en GeneXus, crearemos una transacción para registrar los países y luego veremos la forma de asignarle a cada atracción un país. Mientras, grabemos la estructura de atracción que tenemos a medio completar. Observemos que aquí se nos está indicando, gráficamente, que este objeto está pendiente de subir a GeneXus Server. Lo dejaremos así, porque necesitamos subir este cambio con otros, que realizaremos en el próximo video.